¿La pillas? ¿La pillas vosotros? Yo si ¿A ti? ¿Nadie? Este vente, que va ahora Vale Me quedo medio, estoy low ¿Vale? Vámonos ¿Cierto? Bien, bro, increíbles Bien Vamos, eh Ahora lo hacemos Tranquilidad Vamos a mirar más de defender Que el atacarías es lo que estaban haciendo ellos aquí Quizás, o sea Primero protegemos la portería Luego metemos un gol Pero hay que proteger la portería Eh, voy yo Vale ¿Cómo es este modo? ¿Es uno normal 3 contra 3? No, no Es spike rush Tiene dos pinchos y Cuando saltas como que sueltas el balón ¿Es esto? Algo así Vale, vale, entiendo Lo que puedes hacer es Dejar la pelota cuando quieras ¿Esto? ¿Dale? No puedo Pero este hombre ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto tú? ¿No? Hay que ganar un partido Eh, a estos tíos más que nada Para quedar terceros en el playoff Y al menos tú puedes llegar a quedar quintos Qué suerte tú Si ganamos un partido a estos tíos Podemos llegar a quedar quintos Eh, ya quinto se puede celebrar, eh Hay que ganar un partido a estos tíos Y tres a Al Johnny Boy Vale, vale, o sea Puedes pillar, puedes saltar Y puedes hacer de todo cuando quieras Ah, intento yo No, no, no Intento No, 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 no No, no, no No veo nada Vale, está bien, este de atrás Vale, está bien, está bien, estamos Vale, está bien, está bien, estamos Hay uno que viene a petar Ah, vale, cuando te tocas petas automático Vale, vale Y yo estoy en el modo ¡Ay! ¿Llevas a esa? Ah, qué pena Va, seguimos, seguimos igual, estamos bien Vamos Vamos Sigo ¿Qué es? Pero ¿Cómo voy a ir yo? Estoy sin puestad en portería Ah, le pago no No tengo nada de boost Adel Estoy medio Vaya locura bro, de verdad les aplaudo tío, les aplaudo, son muy buenos. Voy derecho, voy ahora, me ha metado, me ha metado, me ha metado, voy de una, me ha metado, estoy en boost. Ay, me ha parado. Tienes algo de tiempo, estoy en medio, te entro yo aquí. Tienes tiempo. Sigue, sigue. Claro que sí. Me ha metado. ¿Qué es eso? Voy. ¿Buena? Qué buena. Voy a bombear. Este va uno. Vamos a empezar. Ah, qué pena. Ahí está solo. Me ha metido. Me ha metido en medio. ¿Te pillas? Bueno. Me ha metido en medio. Entro yo. Tengo poco boost. Bueno. Me han matado en el aire. Voy. Ay, perdón. ¿Te he empujado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me ha metido en el aire. ¿Qué? Intento boomearla. ¿Bueno? Voy a bom. ¿Vamos? No puedo. Ay, qué pena. ¿Estoy contigo? Vete. Bueno. Estoy en medio. Estoy en medio. Estoy en ahí. ¿La llevas bien? Tengo que aguantar. Intento ahora. ¿Medio? He robado boost. Ay, se lo veo paldao. ¿Qué estás tío? Me están empujando. Me están empujando. No sé qué ha pasado, la verdad. No me iba a... No entiendo. Sí, sí. A veces cuando te pillas así, se buguea. Se buguea, ¿verdad? Vale. Vale, vale. ¡Ay! Me he llevado. Voy a ir del tirón. ¿Te respeto? ¿Buena? Estoy cero. Yo no tengo nada. Estoy atrás, Julia. ¿Ves tú? Me quedo medio. Intento medio. No sé cómo. ¿Vamos? ¿Buena? Voy a bumpear. ¿Bumpea uno? ¿Otro? Oooo, mierda tío. No tenía que haber tirado. Me vienen. Me vienen. Me vienen a matar. ¿Esto yo? Open, open. Se la mete en propia. Vale, menos mal. Vale. Vale, está bien. Con el sueño. Con el sueño, va. 1-20. Ahí este modo sí que soy nudo, eh. No juegas mi vida. Yo... Por el camino voy, eh. Eh, voy a ir derecho. ¿Tú? Pues tú. Intento, pero vaya a ver. Estoy por terio. Joder, tú. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Qué va a ir? Bueno, pues. No, no, yo también, ¿eh? ¿Tienes medio? Hay que chocar a ese tío, ya está. ¿Vale? Cuidado. Vale, venga, va. Buena, 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 buena. Venga, va. Vamos. Buena. Venga, va. Voy atrás. Voy yo al saque. Voy. Ahí voy yo sin querer. Bueno. ¿Estás en el medio? ¿En el toque? No puedo, no puedo, manejo. ¿Cómo se ha llevado él? ¿Cuál es? Estoy detrás vuestra. No tengo nada. Voy atrás. Buah, me pide mal. ¿Tienes todos la va a dar? Buena. Estoy en medio con 12. No puedo. ¿Bueno? Algo de tiempo. Estoy en medio con 12, yo también. ¿Qué te has tirado? Tiene, no puedo. Qué gilipollas. Vale, va, va, va. Va a hacer tiempo. ¡Madre! Vale. Va fuera. Va a tirar, va a tirar. Están todos atrás, ¿eh? Hace lo mismo, yo estoy delante, si quieres. Tiene tu monedio. Me pete el Fury. Voy a bumpear. Me ha matado. No puedo. Me ha saltado. Me ha saltado. ¿Voy yo? Voy a bumpear otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Buena! Venga, va. Venga, va. Acompañado. Tenemos ya los pinchos, tú. Buah, no puedo. ¡Uy! No se me da yo. Joder, tú. Vale. Buah, la falla. De derecha. ¿Buena? Centro. Vale. No puedo. La dejo medio. Tira el turbo. De detrás, tío. Tiene mucho ese, ¿eh? ¿Vamos, Ampeter? ¿Medio? ¡Oh! ¿Llevas? No puedo. ¿Purao? He pillado el boost. Vale, dentro yo ahora. Estoy detrás, tío, así. ¿What the fuck? ¿Llevas? 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 Vamos, mira. ¿Y el último? ¿Llevas, Lassa? Bueno, síguela. ¿Vamos, Ampeter? ¡Hijo de puta! ¿Llevas? Vamos, pido mal. Intento. ¿Aú no? Está tirado, tú. No lo he visto. Cuidado. Vale, voy yo. No estoy detrás, ¿eh? ¿La pillo, la pillo, la pillo? Me ha matado. Eh, se me ha buggeado de nuevo tú ahí. ¿Llevo? ¿Está bien? ¿No? ¿No a nadie? Estoy medio. Está complicado aquí. ¿Uno petado? ¿Qué? Tengo 12 de nitro. Cuidado, baja, 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 baja. Nadie importaría, ¿eh? Cuidado, estoy un poco buggeado. ¿Vale? No tengo nada, ¿eh? Tengo cero. Intento yo. La va a dar. Salto. Voy a tirar con un hombre, ¿no? Por mí. Madre mía. ¿Esto es medio? ¿Puedes? ¿Vale? Intento bumpear. ¿Bueno? ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamos! 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 Bueno, una victoria, va. Venga, esto nos va a traer. ¡Venga, va! ¡Joder, bro! Vale, ganamos estas dos y les empatamos a puntos. Vamos, ¿eh? Vamos a ello. ¿Vas tú, das o voy yo? Eh, veto, veto. Aquí sí tienen que ir rectos sin saltar, ¿no? Eh, creo que sí. Muchas gracias, afición. Este pan ha puesto otro... Vale, a dox el, pero prime. Tecú, steiky. ¿Vale? ¿Vale? Pues yo. Tengo 12 de nitro. Qué buen tiro. Por ahí. ¿Vale yo? ¿Vas tú, vas tú? Tengo 0, eh. ¿Qué medio? Algo que ya está. Tento. Tengo uno volgando. Vale. Estoy atrás, ¿toy yo, Ampeter? Vale, vale. Voy a empezar a ir a por pelotas, ¿vale? Porque creo que tengo que participar más. Sí, sí. Ya si vosotros no vais a todas. Cuéan a por pelotas, tú. Si nos meten una paliza, nos meten una paliza. ¡Ay, no he llegado! ¡Qué buena, Ampeter! Tento. He empujado uno. No me la digo. He empujado otro, pero tengo 0. ¿La pilláis, la pilláis? La sigo. Estoy atrás. Ahí está en el medio, está en el medio. ¿Alguien tiene...? Ahí está. ¿Me empujas? ¡Me empujas, me empujas, me empujas! Esa es. Buena. 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 Venga, va a desgob. Vamos, ¿eh? Aquí si saltas te pasas por encima, tú. No tienes que saltar. Vale. ¿Y yo? Ah, sigo. ¿La pillo? Sí, que da. Qué buena. ¿Rebote? Mire, míralo, míralo. ¿Vamos a salt? ¡Oh! Puedes ir de nuevo, hacia atrás, tú. ¿Otra vez? ¿Rebote? ¿Te vao, no? He hecho toda la mago. Aguanta un poco. Mira, vas hasta solo. Te voy a petar. Intenta seguir. Yo he petado uno de ellos, ¿eh? Hostia. ¡Madre, Madre! Vamos. ¿La puedes doblar el móvil? Creo que aposta, ¿eh? Para este modo. Sí, ¿eh? Sabe cosas. Sabe cosas que no sabemos. Ya ves. Vamos. Vamos a hacerlo, ¿eh? Venga. Ah, voy ya, saqué. Vale, vas. Voy. ¿Bueno? ¿Quieres tu bombear? Está bombeando ahora a mí, pero intento. ¿Bajando? La puta que me parió. Voy yo. ¿Me he petado de último? Buena. No hay nadie. No, no, no. Está bien. Uf. ¿Qué importa, tío? No tengo nadie de turbo. Me voy a matar, ¿eh? ¿Veis? Buena. Me roba todo el boost. Estoy medio. No, perdona. Te he chocado. Yo tengo cero. Voy a hacer a mago, que no tengo nada. Centro yo. Hay boost abajo. Hay boost abajo, ¿eh? Va o no. Algo de tiempo. Puedo estar atrás, tío, después. Buena. Buena. Uf. Poderío. Podería a 12 boost. Centro yo ahora. Buena. No puedo, no puedo. Voy a tocar. Ahí voy yo. Buena. Buenísimo, Ampeter. Buena. De atrás, tío. Te la saco por aquí. Intento. Voy. Voy a intentar otra. Una yendo ahora. Toqueo. Otro toque. Hijo de puta. Buena, está bien. Voy. Buenísimo. ¿Estoy en medio? No puedo, no puedo. No puedo. ¿Puedes ir tú, Ampeter? Te ha de falta ir. Sí. Estoy en medio. Vamos a matar. Voy yo. Nego, nego, nego. ¿Buena? El cero, no puedo. Hijo derecha. ¿Puedo? ¡Ay! La dejo. Vale, vale, otra. Vale, le he dado, le he dado. Le he dado, le he dado. Cuidado. Venga el dribbling, tú. Puder. ¿Llega el asado? Centro otra. Buena. Tienes tiempo. Te he vao, no. Te he matado, tienes tiempo. Me gana, creo. Vale, estoy atrás, tío, Ampeter. ¿Vas? No, no la saco. Me cago en la puta. Voy. Muy buena. Muy buena. Estoy 20 atrás. ¿Va a hacer el dribbling? Llego. Buena. Cero de boost. Por ahí. 20 de boost, intento ir. Estoy en portería, estoy 30. No. Ah, en el pará. Vale, me he metido yo. Me cago en la puta. Ah, no pasa nada. Vale, está bien, está bien, está bien. No pasa nada, mierda. Sorry. Nada, no lo sé. Vale, vale. A otro gol. Muy derecha. ¿Puedo cao? Tengo packs. Tengo yo. No puedo. Buena. Bueno, me has tocado. No sé si llego. Tengo cero. Tengo yo ahora. Tengo po' pequeños. Sigo. Tengo hasta el medio con 20. Hay un ahí. Llega él. ¿Tengo yo? Cero de boost, sí. Buena. Vale, venga. Buena. Venga, va. Buena, coño. Nice. Buen tiro, brother. Venga, va, va. Ganamos esto. Vamos. Voy ya, o sea, ¿qué? Acompaño. Voy. ¿Han sido todos? Cuidado. He pillado el boost. Intento seguir. Vale. Tengo 30 atrás, tío. ¿Tienes boost ahí? Te he pillado. Uno muerto. Otro muerto. Voy a seguir petando. Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Un toque? Ah. Voy atrás. Vale, voy a ir como un mono aquí. A ver qué hago. ¿El mono? Tiene él. ¿Puedes? Voy yo. ¿La voláis? Ahí. Pío. Buena. Cuidado con esa. Estoy en portería. Bueno, yo hago fake al menos. Bueno. Voy yo primero. Vale, vamos los dos. Cuidado, la pillas. Hay uno medio. Buena. Sigo yo. Ahí boost, ahí boost, ahí boost. Lo van a robar, ¿no? Me han empujado. Lo pillas. Vale, 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 vale. Hacia el boost. Buena. Vale, pilla el boost, bien. Ahí, intento yo. Buena. Muy bien. Intento yo, pido el boost. Si boost te gusta, parece. Voy a presionar. Vale, estoy full de atrás. Vale. No, yo creo. No tengo boost. Voy a pillar, presiono ahora. Estoy bajando. Cuidado, no, no he presionado. ¿Estoy bien? Tengo portería. ¿Puedes seguir? No puedo más, eh. Tengo cero cayendo. Vale. Buena. Ojo del bote. ¡Ay, hijo de puta! Sigo. Vale, ya estoy atrás del todo. Estoy cero ahora. Vale, me espero. Bajando cero. Voy a pegar el cash. Voy a hacer doble. Estoy último. Vale, dale, dale, dale. Dale tú. Estoy medio. No tengo más, ya ve tú. Le va a dar el test. Vale. Aguanto. Tengo portería. Estoy bien. Intento ahora. Ves, 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 ves. Una enquilo al tiro. Fuera. Fuera. Estoy medio. Voy yo. No puedo hacer eso. Va a llegar, eh. Voy atrás. Cuidado a uno. Le da de nuevo. Hago tiempo. Buena. ¿Puedes? Cuidado, perdón, perdón. Está bien. ¿Perdonas? Ah, le va mal. No va nadie, no va nadie. Cuidado, cuidado. Vale. Voy a empujar. Tengo que cortar. Sí, sí, intenta molestar ahí. Bandísimo. T cero. Buena. Ahí está, venga, va. Vale, va. Estoy atrás. ¿Quién te iría? Buena ahí. Estás último. No me voy. Oh. No va nadie. ¿Vas atrás, Patrick? No tengo nada. Intento seguir. Empuja. ¡Vamos! ¡Qué buena, Peter! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Va! El sueño. El sueño sigue vivo. ¡Va! Bueno. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño!